Gracias por ver el video Gracias Señor Un día me alcanzaste Ahora tengo la dicha De ser tu hijo Y tu mi padre Por eso me adoro Con todo mi corazón Decide mi alabanza Gracias Señor Él me dio vida Cuando estaba muerto En mis delitos Y pecado Sigue llorando Correa este mundo Por el camino De sufrimiento Y de muerte Alejandro de Dios Andaba yo Pero Dios Es rico y misericordial Por su gran amor Y con que el dos Amor Aún estando muerto yo Juntamente con Cristo Vida en el medio En los demás Gracias al gozón Por el mar y fuego Por la aleja Jesucristo, paz y gozo, nueva vida encontré, por gracia sermozor. En ti ya tengo ya, en ti ya voy a hacer a esa gracia que Cristo nos da. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.